Norma Fernández Molina, subsecretaria de Turismo en Nayarit, dio a conocer que gracias a la reputación que tiene Nayarit en materia de seguridad, son amplias las expectativas que se tienen en derrama económica para la entidad ante el arribo del periodo vacacional en Puerta. Tenemos muy muy buenas expectativas en el estado de Nayarit, afortunadamente gozamos con una muy muy buena reputación en cuanto a temas de seguridad, que es obviamente lo que le interesa al turismo internacional y desde luego que a la internacional, así es que estamos pronosticando algún 93% de ocupación hotelera en todos los destinos, principalmente en los de sol y playa, o sea de ocupación hotelera, con una derrama económica de aproximadamente 500 millones de dólares, lo cual nos posiciona en uno de los estados más privilegiados en cuanto a derrama económica, en cuanto a recepción de turistas internacionales y desde luego nacionales también. La funcionaria estatal reconoció que la seguridad, hospitalidad de la gente de Nayarit, el cuidado de sus playas e infraestructura, son sin duda el mayor atractivo para que los turistas visiten nuestro estado. Así es, de hecho somos líderes nacionales en playas certificadas por el estándar internacional que es tremendamente exigente, así es que definitivamente los turistas nos prefieren porque somos un destino que tenemos la certificación Blue Flag, que les digo que es una certificación internacional muy muy estricta y precisamente actualmente está el certificador haciendo la evaluación, lo cual por tercer año consecutivo vamos a tener esta certificación de Blue Flag. Así es que entre ese y muchos otros atributos y diversidad que ofrece el destino y sobre todo seguridad es que somos de los preferidos entre los turistas.